Bueno, ya tenemos la aplicación Directorio Putumayo, una aplicación pensada para que usted pueda bajarla, registrarse, anunciar y hacer búsquedas completamente gratis en cualquiera de los 13 municipios del Departamento de Putumayo. También busca en estos momentos de crisis promover un poco la reactivación económica, promoviendo y difundiendo toda la información comercial, empresarial, turística, social y de organismos de socorro del Departamento de Putumayo. Para bajarla es muy fácil, nos vamos aquí a la barra de Google, escribimos htps, dos puntos, slash, 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 escribimos n9.cl, slash, directorio.mayo, directorio.mayo, todo seguido, directorio.mayo. Luego nos vamos y él nos va a llevar directamente a Play Store, en donde podemos hacer la instalación completamente gratis de la aplicación. Aquí llegamos a Play Store, simplemente siguen las instrucciones, pican aquí en el botón instalar y ya sigue. Yo ya la tengo instalada, por consiguiente voy a contarles ahora cómo hacer el registro. Ya tenemos la instalación en nuestro teléfono instalada, nos va a aparecer este icono que dice directorio Putumayo, clicamos ahí, esperamos a que se cargue la aplicación. Lo más recomendable es que tengan ustedes una conexión a Wi-Fi para que sea más rápido el registro. Y aquí les va a aparecer toda la información, las diferentes opciones que tienen de registro. En principio tenemos esta parte que es para el registro. Ya cuando se hayan registrado pueden hacer la búsqueda más abajo, acá en donde dice productos, servicios o palabras, el tipo de establecimiento y ahí pueden hacer la búsqueda. Pero en principio vamos a hacer el registro. Entonces para eso picamos aquí en la que dice registrese aquí y esperamos a que se nos abra este cuadro de diálogo. Entonces vamos y escribimos el registro. Lo primero que vamos a escribir es el nombre. Entonces vamos a ensayar con el mío, Carlos Castro ya lo tenía. Vamos a escribir el correo electrónico, entonces vamos a escribir un correo electrónico. Aquí tengo ya este, Kercal, tal. Vamos a escribir la contraseña. Recuerden que la contraseña debe tener más de 8 letras para que el sistema se los acepte. Lo escribimos dos veces para confirmar que la contraseña fue bien escrita y no vamos a tener problemas después para el ingreso. Le decimos registrarse y entonces ya queda listo. Ok. Luego vamos a iniciar la sesión. Y para iniciar la sesión entonces volvamos a escribir el correo con el que nos escribimos. En este caso fue Kercal, lo tengo y coloco la contraseña. Entonces la contraseña, aquí me apareció una pero vamos a escribirte la que teníamos. Y le decimos iniciar sesión. Y en esta parte entonces se nos va a desplegar este aviso que nos dice que hay que verificar desde el correo electrónico que escribimos nuestra dirección. Les recomiendo que presionen, piquen aquí, hagan clic aquí para que envíen de nuevo la solicitud. Por si no les ha llegado, háganlo. Entonces pican aquí y entonces esperan a que les dé el mensaje que fue enviado la nueva solicitud. Listo. Aquí ya dice que nos fue enviada la nueva solicitud. Esta es la primera parte. Ahora seguimos con el siguiente punto. Ya van ustedes a su correo a verificar que efectivamente ustedes escribieron bien el correo. Hay veces hay que enviar una o dos veces, pedirle a la aplicación que le envíe una o dos veces para que nos envíe el correo. No se preocupen si no les llegó la primera vez. Van e inician sesión de nuevo la aplicación y les va a pedir que envíen de nuevo la solicitud. Entonces vamos aquí a directorio.mayo, que fue quien nos envió la dirección. Dice directorio.mayo, confirme su dirección de correo electrónico. Nos da esta opción de picar aquí. Y al picar efectivamente nos lleva a la aplicación para efectivamente decir que ya estamos inscritos. Listo. Entonces ahora sí les dice otra vez que iniciemos la sesión. La iniciamos con el correo que nos inscribimos. Vale. Ya que aparece vamos a escribir el correo con el que hicimos el registro en la aplicación. Luego la contraseña. Listo. Le decimos que nos recuerde para que finalmente cada que entremos podamos abrirla sin ningún problema. E iniciamos sesión. Ya aquí entonces nos dice que tenemos que cambiar nuestro perfil. Entonces aquí nuestro perfil nos pide que lo complete. Vamos a la parte de abajo donde dice editar perfil. Hundimos el botón y se nos activan las opciones. Vamos entonces género, masculino, realizado, edad. Vamos a colocar la edad. Listo. La dirección. Entonces vamos a poner la dirección. Carrera 15. No quedó mal. Carrera 15. Número 1148. Luego colocamos acá el municipio. Pues estamos nosotros en el municipio de Orito. Realizado. Luego nos vamos, dejamos en nuestro número celular. Nuestro número celular. Y guardamos. Ya que nos dice que lo hemos logrado, entonces podemos pasar a la segunda parte. Si ya no nos interesa más que dejar ser usuarios, entonces lo dejamos así. Pero si queremos registrar nuestra empresa, negocio, nuestro oficio, nos vamos a inicio de nuevo. Y aquí aparece agregar negocio. Y eso te lo voy a compartir en un siguiente video. Gracias.